Muy bien, estamos en un local de Castelaro Automotores, en Avenida Ejército. Estamos junto con Gastón Alba, el vendedor de todo lo que es Lifan en Paraná. Lifan en Paraná es Castelaro y por supuesto Gastón nos va a contar de qué se trata esto y la bienvenida para El Explorador en la pantalla de Canal 11. Gastón, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, desde ya muchas gracias por estar acá. Y bueno, comercializando esta nueva marca que tenemos en la zona, en Entre Ríos, en el litoral, en toda la zona. Una marca por ahí que se está haciendo conocer hace un año y medio que está en Argentina. Nosotros hace dos meses prácticamente que ya la estamos comercializando en Paraná. Con una variada gama de vehículos, desde autos muy equipados, con mucha tecnología, hasta utilitarios bastante ágiles, cómodos, como lo que podemos ver acá, para el trabajo diario de las personas que por ahí buscan vehículos para poder estacionar fácil, con doble puerta lateral como tenemos, en fin, mucha variedad en utilitarios y en vehículos también. Y Lifan es Castelagro en Paraná y también para todo el interior del país. Exactamente, somos concesionario oficial en Entre Ríos, en Paraná, en todo el interior del país. Tenemos nuestro propio service en calle Perón. El alemán es el service de Lifan. Los repuestos los comercializamos nosotros también. Así que bueno, en eso estamos bastante avanzados y equipaditos, gracias a Dios. Que por ahí es una de las consultas más frecuentes de las personas, el tema de service y respuesta. Bueno, en eso estamos muy bien porque tenemos todo a disposición de la mano, digamos, acá en Castelagro. O sea que para el cliente de Lifan y de Castelagro Futuro, la tranquilidad que compra un coche con toda la cobertura y el soporte post-venta. Exactamente, el cliente puede comprar tranquilo, va a tener toda la atención desde que ingresa al salón, lo asesoramos por el vehículo que le interese. Después va a tener el asesoramiento post-venta con un servicio técnico de primera calidad como es el del alemán. Y bueno, la parte de respuestas es decir, el cliente siempre va a estar bien asesorado y acompañado por todo lo que conformamos la marca Castelagro. Y por supuesto con financiación y con facilidades para poder adquirir cualquiera de los coches. Tanto sea lo que es los sedán como también para lo que son los utilitarios. Exactamente, bueno, nosotros estamos trabajando con financiaciones muy cómodas. Con una entrega y financiación hasta en 60 meses. El cliente ahí opta la financiación que elige. Como te digo, son cuotas muy accesibles que hoy por hoy para llegar a un cero kilómetro es muy importante. Junto con Gastón ahora vamos a conocer esta variada gama del IFAN en utilitarios y en coches urbanos. ¡Gracias! 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 Gracias.